El servicio de música Spotify presentó una demanda contra Apple en la Unión Europea, acusando a la colosal compañía tecnológica de prácticas monopólicas y de inhibir la competencia en cuanto a streaming de contenidos musicales. La empresa presentó el litigio ante la Comisión Europea, dijo el miércoles Daniel Ek, fundador de Spotify. En un blog, Ek denunció que Apple actúa como jugador y árbitro, tratando deliberadamente de inhibir a desarrolladores de aplicaciones al introducir nuevas normas en ShopPestore que limitan las opciones y desaniman la innovación. La denuncia se centra en la manera en que Apple controla plataformas como su sistema operativo Joss y ShopPestore, y al mismo tiempo compite contra servicios como Spotify. El departamento de prensa de Apple en Gran Bretaña no respondió de momento a un pedido de comentario. La Comisión Europea mencionó que recibió la queja de Spotify y que la está evaluando, bajo los procesos establecidos. La demanda se centra en un impuesto de 30% que Spotify o cualquier otro servicio digital debe dar si usa el servicio de pago interno de Apple para procesar compras o prórrogas de suscripciones. Debido a que esa tarifa hace más costoso el servicio premium de Spotify comparado con Apple Music, Spotify se niega a usarlo. Como consecuencia, denuncia Spotify, Apple le impide realizar actualizaciones de apps o usar servicios como Siri. Las grandes empresas tecnológicas estadounidenses ya están bajo intensa inspección por parte de las autoridades europeas. En el 2006, la comisaria de competencia de la Unión Europea Margrethe Vestager, quien también ha aplicado medidas punitivas similares contra Google, ordenó a Apple pagar 15 millones de impuestos a Irlanda. Spotify y la alemana de EZER estaban entre un grupo de empresas tecnológicas europeas que el año pasado emitieron una carta pública a las autoridades de la Unión Europea pidiéndoles medidas más fuertes contra las compañías tecnológicas estadounidenses. de la Unión Europea Margrethe Vestager,